Gracias. Hola, ¿qué? Buenas tardes. Soy Jorge Hernández Cruz Cristóbal. Mi niño, pues, era un niño relativamente normal. El clásico niño de dieces, pero de dieces tal cual, que nunca saqué un seis, un siete. En todas mis clasificaciones de primaria, secundaria, exactamente lo mismo. Relativamente hiperactivo, afortunadamente mis padres supieron mostrarme un camino diferente, así que también he empezado a destacar varios soportes. Gracias. Actualmente soy consultor de sistemas. Soy consultor de SAP, Inteligencia de Negocios. SAP es una de las compañías más grandes del mundo. Y aquí, en mi rol inteligenio, estoy bajo la dirección de evaluación y difusión. Evaluación en el aspecto interno. A mí, yo lo que, a mí lo que me interesa es, ok, todos fuimos niños, todos tuvimos oportunidades. Yo lo que deseo es que esos niños lleguen a ser quienes son bajo los mejores estándares. Que no se limiten. Que si quieren conocer de física, de química, hacer deporte, de naturaleza, conocer otras religiones, que lo pueden hacer. Afortunadamente, conocí a Toño, me invitó a la fundación. ¿Por qué creer en el sueño de Inteligencia? ¿Por qué creer? En este mundo, y en el mundo real, muy pocas personas ven su vida como el poder apoyar a alguien. Toño lo tuvo. Y antes que eso, él dijo, ok, voy a creer en este sueño, lo voy a hacer, pero necesito tener las mejores herramientas, la mejor educación, las mejores ideas. Así que, él cerró sus cosas aquí en México y dijo, voy a especializarme en los mejores lugares. Eso fue España, a lo largo de un año. Hacer investigación, simple y sencillamente, con la firme idea de llegar a México, a su país, a hacer una fundación para apoyar a esos niños. Y cómo no subirse a ese barco. Cómo no poder dar lo mejor de nosotros para esos niños. Y sería genial que vieras a esos niños en acción. Niños que te sorprenden de cómo hablan, cómo piensan, cómo estructuran, cómo tratan de ser los mejores. Y sobre todo, cómo tratan de ser ellos mismos. Si tú los ves, lo único que te quiere hacer a ti es el mejor esfuerzo para. Y el mejor esfuerzo en tu trabajo, como amigo, como persona, como ser humano. Bueno, precisamente por eso estamos en la fundación. Me dijiste algo antes de la entrevista, que era con una frase muy contundente. O sea, de algo sirvió la experiencia de todos ustedes en su vida escolar, ¿no? A ver qué es lo que quieren para la siguiente generación. Claro, caso concreto. Yo, todo mi primaria y mi secundaria fue en la SEP. En la preparatoria, por la forma en que pensaba, yo no tomaba apuntes. Generalmente, había veces que no asistía clases. Yo nada más preguntaba, ¿qué vamos a ver? Yo lo veo por mi cuenta. Yo no quiero que estos niños se sientan frustrados, como me sentía yo, porque las cuestiones académicas me quedan muy cortas. Y era preferible investigarlo por mi cuenta y investigar otras áreas, que dedicar ocho horas a estar sentado en cupítere. Entonces, eso es lo que queríamos. Ok, que la escuela renda su parte, sí, que la SEP renda su parte, sí. Nosotros queremos ir más allá, hacer que el niño se explore, que vea que el mundo no nada más es lo que enseñan en la escuela, sino son otras áreas. Es lo que deseamos. Y que lleguen a ser quienes son. Exacto, como dice la frase del Píndaro, que muy bien Antonio tomó para telegenio. Queremos que lleguen a ser quienes son. Muy bien, muchas gracias. No, de qué, a ti. Jorge, ¿podemos hacer unos aspectos? Gracias.